¿Qué es la historia de un converso? La historia macro en grandes grupos sociales y últimamente trabajo en una escala muy reducida de observación, tan reducida como que se refiere en vez de a 2.000 individuos a uno solo. Es decir, he ido evolucionando a lo largo de mi trayectoria de investigación y he pasado de lo macro a lo micro. Y voy a explicar por qué he pasado de lo macro a lo micro. O sea, ese es un poco el objetivo de esta charla. Bien, voy a proyectar muy pocas diapositivas, pero algunas voy a proyectar para que se vea lo que quiero explicar. Bien, la primera es esa portada de un libro mío que se llama El sonido del dinero, monarquía, ejército y penalidad en la España del siglo XVIII. Es un libro macro. Es un análisis sobre 2.000 individuos inicialmente en el que de esos 2.000 individuos encuentro una anomalía en un caso. Analizas 2.000 oficiales generales del ejército y hay un caso de un individuo que tiene la trayectoria más larga, perdón, la trayectoria más rápida hacia el generalato que ningún oficial del ejército español. No estuvo nunca en ninguna guerra, no tiene ningún mérito militar y es el militar más brillante. ¿Por qué? De 2.000 era la anomalía. Analizar esa anomalía me condujo a escribir este libro. Las normas prohibían la venta de cargos militares. Las normas prohibían que un individuo, para ser capitán, tenía que haber sido antes teniente, el rango inferior. Bueno, pues te encontrabas con coroneles con 5 años de edad, por ejemplo. Es decir, era la norma alterada, magnificada y puesta en un individuo con una característica muy extraña. Su carrera es la más brillante de todo el siglo. ¿Por qué? Es muy largo de explicar y yo no voy a contar el libro aquí, ni mucho menos. Pero ese individuo que presentaba unas características muy particulares dio origen a generar un libro de casi 500 páginas y otras 300 que se quedaron en el tintero. Es decir, me llevó un caso a estudiar todo el siglo XVIII. Por tanto, primer juego de escala de lo micro, partiendo de lo macro de 2.000 a 1 y viceversa y cambiando. Bien, unos años después escribo un segundo libro, que es el que tienen en pantalla, en el que observarán que hay una reducción ya del marco de observación siguiendo con el siglo XVIII. Necesidad y venalidad, España e Indias, 1704-1711. Es un libro que nace de una reflexión historiográfica que, bueno, y es que se había escrito y estaba muy repetido en la historia de España que las ventas de oficios se detenían con los austrias y que nunca se vendió la justicia. En ese libro demostré que las dos cuestiones eran falsas, que se siguieron vendiendo oficios durante todo el siglo XVIII, particularmente durante la Guerra de la Sucesión, porque había necesidad de dinero para financiar la guerra, para financiar la Casa Real, y entró en Almoneda absolutamente todo. Todo se vendió, hasta los armarios de palacio, cuando la historiografía la había negado. Bueno, nuevamente, estoy reduciendo a ocho años la observación. Bueno, ahí aparecen, se trataron muchos más aspectos, fundamentalmente, cómo se negociaba la compra y la venta de un cargo, de una magistratura, de un puesto de consejero, lo que fuese, ¿no? Pero a raíz de ese libro, en el que, bueno, estudié unos mil individuos aproximadamente, me di cuenta que había muchos perfiles difusos. Había muchas peculiaridades perdidas. Había muchas preguntas sin resolver. Había muchas singularidades. Había demasiadas cuestiones complejas. Y, sobre todo, en esa diversidad, había demasiados aspectos imperceptibles. Esa cuestión del libro, no es terminado y releído, me llevó a un nuevo cambio sobre el que voy a centrarme a lo largo de mi exposición. Y es tratar de, a partir de entonces, historiar lo complejo, lo complicado. A partir de ese momento, me llamaron la atención una serie de preguntas o problemas. El primero, ¿cómo historiar el secreto de la decisión política? Las decisiones políticas en el siglo XVII, XVIII y en el XXI no siempre están reflejadas en documento alguno. Así que, problema, ¿cómo historiar el secreto? Segundo problema, operamos con fuentes documentales, pero mucho se negocia a boca, verbalmente. ¿Cómo, si no tenemos huellas documentales, historiar el vacío? Tercer problema, las anomalías en general o rupturas de norma, cuando las reglas se quiebran, ¿por qué se quiebran? Cuando una norma establecida se altera, ¿la altera el propio rey, la altera un ministro o la altera un súbdito? Cuarto problema, los espacios informales de poder. ¿Qué son los espacios informales de poder? Pues, por ejemplo, yo que he trabajado bastante en el periodo de la guerra de sucesión, tenemos a uno de los grandes actores, de los principales protagonistas, como es, por ejemplo, la princesa de los ursinos, que no tiene un cargo al servicio de la Administración y que no ha generado más documentación que su correspondencia privada, que se conserva en el archivo de Asuntos Exteriores de París o la correspondencia con Madame de Montenot. Pero, al no tener un cargo formal al servicio de la monarquía, no tenemos documentación y solamente indicios indirectos de que fue una de las principales protagonistas en las decisiones políticas adoptadas hasta 1714, que es cuando muere la reina, ella también decae en su poder. Finalmente, pues, ¿cómo operar con lo no escrito? Los documentos se producen con una lógica, con una intencionalidad y operamos siempre con lo que está escrito. Pero mi pregunta es, ¿y lo no escrito? ¿y lo que falta? ¿y por qué falta? Bueno, había más preguntas, como por ejemplo, y esto lo planteó ya la microhistoria italiana, Giovanni Levy, Carlo Ginzburg, cómo operar con los silencios, por qué las fuentes callan, es decir, por qué tenemos excesivos silencios. Bien, estas son las reflexiones que me hice a partir de este libro y a partir de ahí inicié un giro historiográfico que me llevó de haber trabajado con dos mil individuos en el primer libro, mil en el segundo, a uno, a uno. Bien, de este libro que les enseñaba, de este libro, nacieron una serie de reflexiones y de preguntas y nació una nueva forma de acercarme a la historia que es una forma que no tiene nada de novedosa pero son los que yo le llamo los hijos de ese libro. Desde hace como diez años llevo investigando sobre un hombre de negocios que nadie conoce, que no está escrito nada en la historia de España sobre él y que fue el más rico que hubo en todo el siglo XVIII. Vive entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Nadie acumuló una fortuna mayor en todo el siglo, ni siquiera a finales del siglo. La pregunta, cuando vi esa fortuna, pues, un objeto de investigación, insisto, con el que llevo diez años, es hacer la biografía, comillas, ahora explicaré que no me interesa para nada la biografía, la biografía de ese individuo. A partir de ahí nacieron muchas historias particulares que aparecían de forma soslayada en el libro. Un obispo simoníaco, un obispo que compró el obispado. Pero eso no se puede reflejar en ningún documento. ¿Cómo estudiarlo? La historia de un hombre de frontera. Un hombre de frontera yo le llamo a un personaje sobre el cual he escrito un artículo, pero que he tenido la enorme satisfacción de que alguien que lo ha leído el artículo va a hacer una tesis doctoral a partir de ese artículo. Sobre un personaje de frontera, un contrabandista, que al mismo tiempo es capitán general, que al mismo tiempo es matemático, que al mismo tiempo es militar, un personaje que se mueve en un mundo complejo. Insisto que en París, si no me equivoco, se va a empezar a hacer una tesis doctoral sobre ese personaje. Y finalmente me interesó mucho la historia de actores secundarios, aparentes actores secundarios, que cuando profundizas en ellos observas que tienen un protagonismo mayor que los que consideramos actores principales. Esas fueron las preguntas, los problemas y mis intenciones después de acabar aquel libro. Lo que me ha ocupado buena parte del trabajo en los últimos años es la biografía de un individuo. Insisto que no biografía. En pantalla tienen un detalle de una iglesia que fundó en su pueblo y en el que el escultor que decoró la iglesia pues se le ocurrió poner imágenes como la que tienen en pantalla que más bien eran de burla de los fieles que de otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la pregunta clave que me hice, bueno, una biografía sobre ese personaje tan acaudalado, insisto, esta biografía sale cuando observo en el libro este, Necesidad y penalidad, que un individuo tiene una anomalía y presenta una serie de problemas. La pregunta fundamental era ¿existen fuentes o puedo construir una biografía de este, comillas, financiero? A mí la biografía no me interesa para nada. Para nada. En cierta manera. Ahora bien, esa biografía, lo que quise hacer, lo que estoy tratando de hacer y espero que salga publicada este año, les contaré al final una pequeña anécdota en torno a ella para que vean la complejidad que plantean este tipo de investigaciones, pues lo que me interesó fundamentalmente es explicar cómo un individuo desde la nada, desde cero, porque lo tengo documentado que desde cero, nada, logra construir el mayor capital que hubo en todo un siglo. Por tanto, mi pregunta no era tanto escribir la biografía, sino cómo eran los mecanismos de acumulación de capital. Cómo un conserje, un botones de un banco hoy en día llega presidente del banco. Ese era el problema. Pero claro, cómo historiar a este individuo. Evidentemente, cualquier investigación debe partir de unas reflexiones metodológicas básicas. Estudiar a un individuo no es estudiarlo a él solo, ni mucho menos. La primera reflexión era qué tan importancia tenía estudiar al individuo como su marco relacional, su contexto relacional. Pero siempre desde un convencimiento que lo tuve hace diez años cuando empecé a hacerlo y que sigo teniéndolo. Que la historia que llevo reconstruyendo fuentes años y años y años, la historia que consiga hacer de él siempre será parcial. Siempre será parcial. No pretendo hacer nada definitivo porque yo creo que en la historia no hay nada definitivo. Por lo menos esa es mi opinión. esas reflexiones metodológicas fueron inspiradas en la microhistoria italiana y española que también hay una importante corriente española y luego vamos a ir a uno de sus representantes a tomar mantecón. Reducir el marco de observación y sacar el microscopio fundamental. en segundo lugar ir contra todas las generalizaciones que se habían escrito no solamente del estructuralismo del funcionalismo sino contra las reflexiones que se habían escrito y no necesariamente por ir en contra sino por interrogar a ver qué sucede sobre los hombres de negocios de ese periodo. estos financieros hombres de negocios había mucha generalización escrita a partir de una serie de obras y tal pero este individuo funciona igual eran las reflexiones iniciales. Bueno yo creo que sobre todo los jóvenes se estaban preguntando bueno y ahora con qué fuentes si la piscina no tiene agua y me tiro de cabeza la piscina me estrello en la piscina tiene que haber fuentes documentales agua para que no me estrelle en mi salto mortal de cabeza bueno fuentes había o hay pero hay principios metodológicos por encima de las fuentes el primero el cruce sistemático de fuentes documentales en cualquier investigación obvio cruce sistemático segundo planteamiento metodológico el recurso a mecanismos de análisis indirecto indirectos es decir cuando no tengo la fuente tengo que intentar acudir a vías indirectas de información por supuesto tercer fundamento la lectura crítica de cualquier fuente que maneje sobre este individuo lectura crítica de las fuentes y como he dicho antes no estudiar tanto solo el individuo sino su contexto relacional suyo no solamente el contexto de la época sino su marco relacional por tanto bueno al final no descubro nada si digo que se trata de hacer una biografía en contexto una biografía en su contexto creo que no es ninguna reflexión novedosa pero bueno sí que había muchas formulaciones de cómo hacer biografía la tradicional la biografía como pretexto para explicar un periodo la biografía como medio para explicar una serie de procesos históricos bueno yo estoy por una fórmula mixta que fue que es estoy redactándolo en estos momentos por tanto le estoy dando un avance de la investigación el biografiado como pretexto para explicar periodos procesos y el propio biografiado las tres cuestiones la suma de los tres elementos bueno y como decía al principio se planteaba el problema de las fuentes documentales es el problema en cualquier investigación obvio el trabajo está hecho fundamentalmente no solo insisto ni mucho menos con fuentes notariales con documentación notarial pero claro me está dando una versión y una visión del individuo cuando va al notario otra cosa es que finalmente descubre que el notario está a sueldo suyo pagado por él y escribe lo que quiere con lo cual problema de construir las actas notariales del notario del escribano bien insisto sobre fuentes documentales pero no solamente fuentes judiciales porque como fue un gran especulador tuvo múltiples procesos judiciales fuentes personales intentó ser caballero de Santiago lo consiguió comprando testigos bueno por mis mecanismos etcétera etcétera en cualquier caso soy consciente de que el resultado final va a ser una biografía parcial o al menos una perspectiva incompleta ¿por qué? pues porque lamentablemente no se conserva correspondencia del individuo no tenemos libros de caja de contabilidad de este financiero los he tratado de reconstruir a partir de documentación notarial y bueno el resultado final será algo seguro incompleto pero lo que quería plantear es que me salía ya de esa escala macro me iba a ese juego de bajar a defender al individuo y evidentemente había que recurrir a los métodos que he dicho y a muchos más al análisis de redes al análisis de redes fundamental había que acudir bien llevo un rato hablando sobre el individuo y no le he dicho cómo se llama pero es que si le digo cómo se llama es igual que si le dijera mi nombre se llamaba Juan Prieto y ustedes buscan la historia de España y no existe no existe directamente no existe entre otras cosas porque tuvo la gran habilidad de hacer múltiples negocios a través de textacerros de intermediarios de hombres de paja de tal manera que quien ha ido a una fuente estatal ha visto que el contrato de arrendamiento de rentas de Murcia está a nombre de fulano de tal de Juan de los Eros falso no es suyo cruzando con otras fuentes documentales vemos que ese contrato no es suyo de ese señor y es de este personaje de este señor llamado Juan Prieto pero claro si no hacemos ese cruce no llegamos a ningún sitio porque seguimos creyéndonos que todos esos contratos son contratos de esos señores que no había un testaferro solo había muchos por tanto presentaba una nueva anomalía es decir un aparente actor secundario en el tránsito del siglo XVII al XVIII y que cuando profundizamos en su investigación comprobamos que es uno de los personajes claves de ese tránsito del XVII al XVIII lo conocido hasta empezar la investigación eran tres renglones en la historia de España lo voy a sintetizar había tenido ciertos asientos durante la guerra de contratos con la monarquía durante la guerra de sucesión es verdad que parece ser que operó a través de algunos testaferros y fue contador mayor del consejo de órdenes es decir tuvo un cargo público entonces aquí el tema cuando descubrí esos dos datos me apasionó más aquí tenemos un cargo público comillas lo de público en el ejercicio de actividades privadas es decir es un financiero es un asentista es un contratista es un banquero y de pronto hombre del rey ¿cómo? es posible bueno es una gran anomalía como les decía antes y a partir de ahí pues inicié la investigación ¿por qué? más razones de por qué este individuo bueno primero evidentemente me interesaba una temática en este momento y era el problema en la historiografía muy debatido lo debatimos aquí hace dos semanas en cierta manera se ha debatido en mil sesiones de seminarios donde empieza la esfera de lo público y lo privado en el antiguo régimen incluso en el siglo XIX ¿dónde está lo público donde está lo privado? aquí tenemos a un individuo que estuvo en el ámbito público y que estuvo en el ámbito privado bueno como decía antes las fuentes eran notariales y además con una enorme ventaja y es que como había puesto a un notario a su servicio el notario tiene cientos y cientos de registros en torno a suyo y tres inventarios de bienes uno de ellos de cuatro mil páginas fíjense si tenía bienes cuatro mil páginas de bienes creo que es un caso excepcional pero bueno decía que hay también fuentes judiciales estatales y muchas lagunas muchas lagunas y no todo registrado ante el mismo notario de tal manera que el trabajo micro llámenlo como quiera no me atrevo a calificarlo de micro historia no sé lo que resultará finalmente era cómo reconstruir un puzzle de piezas o altas porque había muchas piezas sueltas y cómo encajarlas era el principal problema y segundo porque como no me interesaba tanto el individuo como el contexto y la época utilizarlo como decía antes como una especie de pretexto para explicar la época los problemas de la época la financiación de la guerra el abasto de Madrid de productos de todo tipo etcétera etcétera en fin eran muchas las temáticas voy a ir avanzando porque si no me voy a pasar de tiempo y había muchas más preguntas y la principal es cómo un niño que con 16 años sale del país vasco sin un maravedí sin un ducado en el bolsillo construye la gran fortuna de 34 millones de reales en 1715 34 millones de reales no lo alcanzó insisto nunca nadie ¿cuáles fueron los mecanismos de enriquecimiento? segunda variante respecto a esa pregunta ¿lícitos o ilícitos? ¿por qué se metió en un cargo público contador mayor del consejo de órdenes? para especular más ya lo avanzo siguiente pregunta ¿cómo fue su manual de especulación? diseñó toda una estrategia especulativa y también diseñó una estrategia fundamental porque lo económico tiene que ir paralelo a lo social de movilidad social ascendente ¿cómo? haciendo en la escala social este chico que nació en una aldea en la que su padre era carbonero hacía carbón con los árboles el carbonero años después en Madrid fue llamado carnicero carnicero porque abastecía de carne a la ciudad bueno alguien después de todo lo que está explicando podría decir que la base del éxito probablemente estuvo en las estrategias empresariales y es cierto estrategias empresariales de algo que hoy lo dicen los manuales de economía que parece que son grandes gurús y que este señor lo hizo perfectamente diversificar las inversiones primera gran estrategia diversificamos las inversiones segunda estrategia no fosilizo dinero no tengo dinero inmovilizado capital circulante permanentemente para prestar es un prestamista también etcétera etcétera y bueno podríamos decir y luego un gran especulador pero la investigación en ese análisis cuando se profundiza en los micro y cuando se cruzan múltiples fuentes y se van a todos esos análisis indirectos descubrimos que el éxito no está en el capital material sino en el capital inmaterial inmaterial no en el material su principal capital era que sabía leer y escribir y ahí ya me planté una contradicción la contradicción es que un análisis sencillo habría sido trazar las estrategias de inversión de diversificación de los negocios pero la clave está en que sabe leer y escribir segunda clave la suerte no jugó a la lotería entonces no jugó a ningún sorteo pero la suerte es que vino a trabajar a Madrid con un paisano que era un abastecedor de la corte y de la ciudad de Madrid su paisano se cansa de este clima y decide volver al país pasco y aquí le deja el negocio al chico que se ha formado con él por tanto un aparente factor que nada tendría que ver la suerte algo nuevamente inmaterial es otra de las claves de su éxito bueno y luego es un hombre moderno un empresario moderno en pleno siglo XVII moderno en el sentido de que en vez de invertir en tierras en juros en inmovilizar capital lo que hace es dinamizarlo y como diría hoy un gran economista poner los huevos en 30 cestos distintos para que si se rompen los de un cesto los de los demás funcionen bueno he resumido muy rápidamente todo para plantear muchas cuestiones y yo espero que en el coloquio algunos me ayuden a incrementarlas he ido muy rápido no les voy a contar un libro que no se tendrá 300 páginas o 400 no lo sé no lo sé en 15 minutos pero yo sí quería plantear las cuestiones que preguntas que todavía siguen suscitando la investigación primera es representativo el caso de Prieto de otras dinámicas especulativas de la época operan los mismos financieros los financieros de la época los hombres de negocios operan de la misma forma primera cuestión es representativo de todos aquellos que se introdujeron en los cargos públicos para hacer negocios privados para sus negocios privados y hay más de uno pero eso está sin estudiar la historiografía porque normalmente nos vamos a las fuentes estatales en donde lo privado aparentemente no aparece tercera pregunta ¿es representativo de la estrategia de acumulación de capital? yo son preguntas insisto que que me hago en cualquier caso yo creo que al final por lo menos por lo menos algunas cuestiones en ese tránsito de pasar de yo lo descubrí a este individuo cuando estudiaba a mil de lo micro a lo macro bueno pues puede ser un modelo o una más que modelo un ejemplo para explicar bueno algo que es muy común y que se estudia mucho los procesos de movilidad social ascendente maravilloso su segundo matrimonio cuando en su segundo matrimonio casa con la hija de un marqués y a su hija del primero la casa con otro maravilloso como enlaza con la nobleza titulada el carbonero y luego carnicero porque se dedicaba a abastecer de tocino y de carne a la ciudad de Madrid los mecanismos de enriquecimiento lícito e ilícitos ¿cómo funcionan? los lícitos son muy fáciles de ver pero los ilícitos las estrategias empresariales son todas lo mismo fundamental el acceso a los cargos públicos lo he dicho antes el uso de cargos públicos para actividades privadas y un aspecto fundamental sin estudiar la historiografía ¿cómo un individuo utiliza el préstamo o el crédito para incrementar su capital relacional? ¿yo presto a una viuda? ¿presto a una pobre? pero sobre todo si presto a un consejero de Indias o un consejero de Castilla que luego me tiene que autorizar mi contrato de abastecimiento de carne a la corte ¿en qué condiciones? y añadamos el préstamo y el crédito está prohibido con usura con usura luego encima además hay que ocultar que presto con intereses ¿por qué? el derecho canónico prohíbe el crédito con usura por tanto ¿cómo presto sin que el interés del préstamo aparezca reflejado en ningún sitio? y además se me devuelva pero si presto a un consejero le puedo prestar en una conversación pero si presto a un pobre artesano lo llevo ante el notario a que firme una escritura por tanto el uso del préstamo como capital relacional es realmente apasionante ver cómo son esos vínculos y cómo los vínculos cambian y cómo las relaciones contractuales cambian en función de a quién presto bueno y como decía antes será un ejemplo perfecto de de un manual de la especulación ¿no? bien esto es una apresurada una forma apresurada apresurada muy rápida de contar la historia de este libro pero voy a contar el final no el final del libro no pero algo aproximado la semana pasada hace dos semanas tuvimos esta misma sala un coloquio organizado por por la casa también por la casa de Velázquez y por el grupo de investigación nuestro que trabajamos sobre historia de la corrupción y hubo una presentación de un libro y hablando con el donde fue la presentación del libro una editorial muy conocida en Madrid no voy a hacer publicidad pero es conocida a Marcial Pons se le ha dicho el editor que yo había publicado ya un libro en Marcial Pons me dijo hombre si tienes un texto mándanoslo y tal y había allí uno del consejo editorial al cual conozco y empezamos a hablar del libro y me dice sí, sí el libro nos puede interesar pero necesitaríamos algo más importante y es que el libro tuviera un carácter de historia narrativa y entonces le dije después de 10 años si me exiges eso tiro la toalla abandono mi historia narrativa me decía un miembro del consejo editorial porque es un libro que bueno pues que como habla de la forja de un imperio a partir de cero pues bueno lo hiciera con carácter de relato no me dijo novelado no me dijo novelado yo he de agradecer que no me dijera novelado pero que tuviera un carácter de relato de contar etcétera etcétera y yo le dije ya me contarás manejando miles de cuentas como te paso cuentas datos y cifras como te las paso al lenguaje narrativo no sé probablemente seguramente cambiaré editorial o sea seguramente cambiaré editorial pero ya sería un poco el final de esta historia es decir que como hoy en día lo narrativo vende más como hoy en día la biografía vende evidentemente vende más de un torero que están de moda hoy en España en estos días los toreros en las listas electorales y vende más la biografía de un torero seguro que la biografía de un personaje del siglo XVII XVIII bueno pues tienen esas demandas digamos del público pero yo después de diez años investigando en fuentes básicamente notariales insisto muchas más y con muchas cuentas cuentas pasar eso y traducir eso al lenguaje narrativo me resulta enormemente difícil así como decía antes seguramente cambiaré de de opinión creo que no se lo voy a exponer porque el segundo caso que quería mostrarle de otra historia individual es el caso de un individuo llamado Fernando Ignacio Arango investigación que la he traído aquí por si alguien se anima a hacerla yo tengo demasiados frentes abiertos y no estoy muy por la labor de seguirla pero sería un maravilloso caso para explicar cómo funciona la simonía si los moderadores me dejan diez minutos cinco minutos diez minutos cinco la explico muy rápida muy rápido he dicho que una un hijo de ese libro lo estoy haciendo yo un segundo hijo que es ese hombre de frontera lo va a hacer una tesis doctoral una chica en Francia y el tercer hijo que es este hay un cuarto hay más alguno más pero el tercer hijo que es este yo lo he traído aquí por si alguien se anima a estudiar la simonía o comprar un cargo eclesiástico cómo se puede comprar un cargo eclesiástico voy a ser muy rápido cinco minutos un individuo natural de Pravia en Asturias en el año 1695 se va a la paz perdón a Charcas a llevarle a su tío las bulas porque le han nombrado obispo de la paz unos años después no muchos más doce años después trece su tío muere y se vuelve a España durante esos años qué coincidencia qué coincidencia durante esos años su tío lo ha hecho cura de la iglesia mayor de Potosí en donde se pueden obtener grandes ingresos y grandes rentas su tío lo ha hecho cura de la iglesia metropolitana de La Plata durante doce años y su tío lo ha hecho catedrático de prima de cánones de la universidad de La Plata durante ocho años todo gracias al tío pero el tío muere bueno muere y viene a España y viene a España con mucho dinero con una fortuna y un mediador en la venta de cargos que aparece en ese libro Necesidad y Benialidad le dice al primer ministro del rey a Grimaldo mire ministro tengo aquí a don Fernando Arango que no lo conozco ni por escrito y solo tengo buenas noticias la negrita dice si este hombre se hallase capaz de ser obispo que no sé yo si lo querrá ser dice el mismo financiero si yo dijese que por lo que se le puede sacar de dinero le diese el rey la mitra el obispado con pacto implícito explícito merecería una gran reprensión y castigo por simoníaco yo sería un simoníaco si le digo que si suelta más dinero lo hacemos obispo dígaselo al rey que lo hacemos obispo si paga más él me dicen que es muy rico y más suele dar el duro que el desnudo en esa carta maravillosa acaba con esta frase Grimaldo no me voy a meter más en cosas eclesiásticas porque conozco el genio del rey y para papa no vale porque es escrúpulos el papa es más corrupto que usted majestad el papa es mucho más bueno puede vender obispado lo que quiera pero bien unos meses después a este señor lo hacen consejero de indias le nombran consejero de indias y una fuente estatal dice que por los méritos de su padre y abuelos otra fuente dice que por cierta gracia pero hay una tercera fuente que dice la verdad por 3.000 doblones fuera del expediente no dentro del expediente 3.000 doblones más 4.000 doblones que había servido desde París al rey 7.000 doblones son 420.000 reales los precios de consejero de indias valen entonces 300.000 reales este paga 420.000 ¿dónde está la diferencia? cuatro años después promocionado al obispado no sé si voy a marcar esto bien a Abad de San Isidoro de León obispo de Tui en 1720 obispo de Tui y ha venido vía París o sea que en vez de desembarcar en Sevilla el dinero que trae de América entra por París no entra por Sevilla ni por Cádiz y una parte de ese dinero va al rey muy bien le nombran al obispo de Tui y como ya no tiene quien le proteja no tiene patrón ha muerto Grimaldo 25 años que pasa de obispo de Tui una de las diócesis más pobres de España ha muerto el protector y ahí ha cargado su carrera bueno hace testamento en 1715 en León y ordena fundar una iglesia en su pueblo natal 100.000 ducados una serie de disposiciones testamentarias tasadas fundaciones tal 145.000 ducados se gasta en 1715 en ese testamento disposiciones de ese tipo voy terminando muchas más fundaciones en Pravia en León donaciones etcétera propietario de numerosas fincas en Potosí o sea no solamente ha venido con dinero de todo lo que ha robado en América sino que tiene incluso propiedades allí bueno la historia abierta ahí tiene la colegiata que funda y un palacio que se construye al lado las preguntas ¿cuál fue el origen de esa fortuna? ¿el personal? ¿de su tío? ¿cómo lo acumuló? ¿y por qué fue obispo de Tui? no lo sé pero son las preguntas de investigación que suscita la reducción de la escala de observación a un individuo a un individuo en el que podemos ponerle microscopios sobre él y obtener muchísimos más resultados que cuando estudiamos mil o dos mil entonces digamos que mi evolución y de ahí la palabra que ponía al principio de ser un converso pues ha sido de trabajar en prosopografía con miles de biografías colectivas a en los últimos años dedicarme a trabajar en la vida de un individuo muchas gracias 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 gracias